Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, ya sé que usted es ministro desde hace diez meses y, por tanto, no tuvo... ¿Ya? ¿Así? Bueno, pero es curioso que a veces oímos siempre aquí las palabras de este gobierno responsable, en fin, serio, y resulta que tienen que traer este real decreto en trámite de urgencia porque incumplen la directiva europea y porque tienen una amenaza de expediente sancionador. Y este expediente sancionador lo avalan las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo. En fin, lo dicen claramente estas sentencias. Se estaba pagando con dinero público copias privadas, se creaba inseguridad jurídica, se apostaba por un sistema indiscriminado y, además, se perjudicaba notablemente a los titulares de los derechos, pero también a los ciudadanos. En fin, esto lo hacen porque no tienen más remedio. Ya digo, han perjudicado a la comunidad creativa en sus programas de formación, de becas, de asistencia social, de promoción y también a los ciudadanos porque todos estábamos pagando por cualquier copia privada y que, además, se convertía casi en ilícita. A cabo, a pesar de lo que diga el señor Montoro, este integrante de una izquierda contumaz periférica votará a favor de este Real Decreto de una derecha pertinaz. Y lo hacemos por pragmatismo, porque entendemos que, aunque se puede mejorar mucho este Real Decreto, pero los creadores mejorarán su situación respecto a la situación anterior, porque se ajusta a la directiva europea y a las sentencias que se han hecho, porque es comparable a la legislación de casi todos los países de la Unión Europea. Y porque este texto también está consensuado con gran parte de las asociaciones de autores, de artistas, de editores y de productores. Y esperamos que en el desarrollo o en la regulación se pueda mejorar notablemente. Muchas gracias, señor presidente.